Música 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 Perdón que traiga yo mis pies así pero me vine caminando desde aquí a casa Música 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mercedes? Sí. ¿Sabes, Ferrari? A chingar un poco a mi interdivo. A ver, ese que me lo llevo. ¿Qué es el chico chico? Ay, que duele la caridad. ¿Cuándo estaba la caridad? ¿Cuándo está 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 la caridad? No, pero toda la caridad. Ni la encuentro. ¿Cuándo estaba la barra de María? Y se vuelve a derretar la marra de María, de «puedo, me pique sin nada». El otro día, cuando un canción y se metió uno más, y aquel pinche ahí, uno se coló y hasta el pincheiro se lloró. Y la gente va, pita la ropa, ya va a llorar, y todos tus canciones tienen. Ahora voy a empezar a escuchar mi estado. La soy. Es que así somos los hitos, vienes la, nos hacen de escuchar, se paga un hito y se paga un par de zapatos. En la, se ve mi hielo, se lo tengo. ¡Ay, sí! ¡Está bonito! ay Dios mío y ahí está el rato que ascendió sobre el pente de un niño hasta me lo mandaron un guasado me lo mandaron un guasado pero bueno yo no estaba en su bondad ahora no estaba en la chingada no, no puedo usarlo en su pieza me lo mandaron un guasado me lo mandaron un guasado me lo mandaron un guasado ahora sí, ¿verdad? son de catorce de catorce de catorce a los de cuantos bueno, y les platico no supieron el tiempo ay, te lo juro estaba yo con un padre chup, chup el culo me lo mandaron un guasado me lo mandaron un guasado me lo mandaron un guasado este guasado estaba en el medio de aquí peinándole los bonitos del caballo ya estaba pedo me lo mandaron un guasado me lo mandaron un guasado y ya estaba en su cabeza y ya estaba en la otra no, no fui a dar la salida y ya y ahí empezó a cuntar un guasado al lado de repente hay un policial de ahí que te viaja algo, amago, así bonito, y una garganta sacra, ¡oh! en el pichillo, estaba detenido, brazos, ya estaba yo cayendo, ya le dije para que se mochada, le doy una cadenita de estas, que me deja, ahí va yo mi BW, caminando, ya va yo mi chiles, cuando de repente, me usa pan, eso, de madera antiguo, a una niña como de presa, que es así, yo le digo, hija, ¿quién te da miedo a las 2 horas de la noche? y me dice, ya, yo estaba yo viva si me daba miedo, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, y cuando la va a poner, y yo arrancaba, y Diosito, que arranque, que arranque, mira, te lo cuero que dice, arranque ya lo que chico a las pomadas, y le meto la llave, y dije, me dice Diosito, olvida de lo que te dije, y ya, me acuerdo, y ahí dije, se rivocha, todo lo que daba y dije, algo malo, algo misterioso, ilegalíaículos y le ponía a las dos. un poquito, y en mis pasos me gusta, cambiando la derecha y le meto las patas. Voy a levantar la maría, que es la chiquilla de los dedos. ¡Oh, qué chico te traes al alma! ¡Pues ni sabía! ¡Va a levantar! ¡Chiquín! ¡Qué olor! ¿Quién aquí? ¿Majón bolín? Me lo entiendo a dar un bolín y se pone a llevar, y me dijo, ¿qué? ¡Ay, yo me lo entiendo mucho, me lo escucho, 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 me lo escucho. Ya, y ahí me ves antes de entrar a la casa, y eso, ¿Cómo estábato, señor? ¿Qué piensas? ¿Ese es el de mi navio? ¿La cordilla es el de dinero? ¿Dais a la cordilla del dinero? ¿Dais a traer tu celular? ¿No fue el de feo? ¡Vamos, tú! Lo invento, tú! Entrando, así como Andrés, ¿no? Se vuelve a rechiclar. ¡Ay, se me levanta la maría! Bueno, se abraba la puerta para que me viera. ¡Ah, vienes pedo! La señora que me constaba. ¡Ah, cuerpo madre! ¡Ah, vienes pedo! ¡Habla la puerta de la recámara! ¡Pinchimultote! La mamá de la niña! ¿Cuál es la niña? Mira cómo llega, pinchimultote. ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Venga, vengo, vengo, vengo! ¡Vamos a hablar!